Música 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 Es que está descansado, con su hijo Así es bien, no Yo no soy un hombre y dejarle más de planos Pero es que el destino, la vida es así One day Cuando uno no estrangeiro, no lucho con la vida En la esperanza, one day la vida tiene que mudar Pero de repente no va a ser triste, llega a la moranza Era un hombre y de repente, en la tierra de gente Ya sabes, con desespero en la corazón de hermanos Tristezas, tomo cuenta de nuestro corazón La muerte, la muerte, ya voy a batir Tristezas, en ti no corazón Pero cuando uno no está, no habla de los hijos Que una verdad de mi boca fica bonso Bonso y Dios, canta de esquecido Bonso y Dios Bonso y Dios, canta de esquecido Bonso y Dios Junnilson Junnilson Ya mi pueblo hermoso, no te amo Piducudí Juro morto que vale y la buena y el mundo Máquimpanos Oh 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 No no sentimos muy feliz Te brindes a lo nuevo Te soñé de atrás Te soñé de la lágrimas No vayando Yo no necesito I'm young, joven dinámicos Queremos perder Me marcaras que está en paz No me sentí aquí No me manqué Llevo me un지도 nunca pude otro rato que había que lea a mi hermano no te mimo que va no finge que yo yo no echano una hora no pideño a ti un resto de fe cuando pon su hijo es que está desquecido pon su hijo pon su hijo es que está desquecido pon su hijo yo ni el sol la anda por bimbarsan yo ni el sol la anda no va en lugar yo ni el sol con amigos la choma yo ni el sol ay yo ni dor toma cuenta de gente jubo morir tan cedo morto repentina ni el tiempo de despedida cadena un llora un cansan por morto un panta justo de yuga de ninguno que acaba noticia triste toxica jesica cindri ni kingo luis quesito yo zepina tia tia tita tene sofflme tu garande ayyyyy Un mundo de Jota, Kappa, Jolilson, Januelson, Freddy, Tayidibula, Verónica, Pontayayagabu, Dijassorti, Pontayayagabu, Dijassorti, Pontayayagabu, Dijassorti, Pontayayagabu, Dijassorti. Primero solo auto-confianza persistencia y nego coraje.